El apóstol Juan, el apóstol Juan nos dice que todo el mundo está debajo de la influencia del malismo. En 1 Juan 5, 19, dice, y en Juan 8, 44, dice Jesús, explicó que Satanás actúa como Padre de los suyos, pero como un Padre sin misericordia. Satanás que Jehová yo lo reprenda, actúa como un Padre, pero sin misericordia con la que se coge un tomo. Pero yo no sé, hermanos y hermanas, ¿qué creemos que no le va a medio? ¿Que venía a las nueve y se sentía aquí a tu sea? ¿Pero qué te crees que no le va a medio? ¿Qué te crees juntos? Si tienes una dulce constante, sin parar, una dulce que no tiene fin, que no tiene descanso, hasta que Jesús venga. Porque Él tampoco le canta de pelear contra nosotros. Pero la gloria está para Dios. Satanás no se le canta de pelear para caernos y para derribarnos. que gloria tenga el nombre del Señor. Además, Satanás es el Dios de este siglo y de la palabra del Señor. Satanás es dueño en este mundo. Cristo se lo entregó cuando fue inventado en Mateo 4. ¡Satanás es todo el mismo Dios! ¡Lo tentó! Y le dijo, si encontrado tú a mí me adoraras, Jesucristo, la amistad de este reino que me ha sido dado, te lo entregaré a ti. Date cuenta, al mismo Jesús lo tentó, le dijo que si adorara a Él, que le daban la amistad del reino, ¿cuánto más a nosotros nos va a testar que Jehová de los reprenda? ¡A ver! ¡Tú sabes que hay un remedio para reprenderlo! ¡Sí! Cuando venga el tentador y se reprende, no lo reprendes, no lo reprendes, no te cuidas, no puede vivir de ti. Porque todo esto será entregado a Él. Este mundo es muy grande. ¿Tú sabes lo que no le pertenece? Amado Dios Todopoderoso, gracias ¿Tú sabes lo que no le pertenece? Es la iglesia de usted ¿Tú sabes lo que no le pertenece, hermano Antonio? Es este lugar ¿Tú eres la iglesia pertenece a él? Esto no Este lugar es santo En el Evangelio no son cuatro aplausos Que no es la ofrenda y que le está hecha de la muerte Que el Evangelio es poder de Dios Que el Evangelio es vivir en santidad Que el Evangelio es tener protección eterna Con un Dios que puede vencer a todos los portentales Y a todo demonio de nombre del pecado Porque en el pésimo en el siglo VI dice No tenéis lucha contra carne y sangre Sino contra cristianos los portentales Y que va a ir a la muerte Si esto fuera por carne Apaga la luz maligua, no lo sé Si esto fuera para agradar a la gente Apaga la luz maligua Que el Evangelio ha costado Muchos han costado la sangre del Jesús Pero hay un demonio que se va a Dios en la enfermedad Que esta sangre es la piel anular para ti Tú no solo puedes decir Tú sabes cómo anulamos la sangre del pecado El pecado te anula la sangre de Jesús El que mantenga el pecado Dice en Romanos 6, 23 La paga del pecado es la muerte Y la labia de Jesús es la vida eterna Recibir a Dios Recibir a Dios es vivir eternamente No recibirlo es morir Efectivamente Y esto no fuera Una gran verdad Yo hace ya veintitantos años que me estoy predicando Te lo digo de verdad Que yo no he estado bien Pero yo no me puedo volver atrás Yo lo sé Eran las hermanas Eran las hermanas Están fuertes en el ganado Y si vuelvo para atrás El fruto está en el ganado ¿Pero qué? Si aquel que puede dar mirada en Cristo No puede mirar en el que será ¿Pero qué? ¡Aleluya! Porque hay un pie Porque ya no se va a ganar ¿Está vencido? ¡Sí! Lo tienes debajo de la pata de los pies ¿Verdad? ¿Te lo tienes que vivir en santidad? ¡Sí! ¡Sí! Sin santidad No tiene verdad Señor Sin santidad No Sin santidad Sin santidad Sin nieblas Y la muertes Un trabajo consiste En pegar los ojos Del entendimiento De los ojos ¿Tú sabes lo que quieres hacer nada? Que tú no conozcas la verdad ¿Tú sabes lo que quieres hacer nada? Esto no pasa más No pasa Hay otras cosas peores Te cega el entendimiento Y al cegarte el entendimiento Lo descubriete Lo que te piensas Lo que te piensas Él sabe lo que te piensas San Bernat sabe su trabajo San Bernat sabe su ubicación San Bernat lleva un orte San Bernat lleva un control Lo mismo que Dios lleva un orte Que él también lo lleva ¿Tú sabes que San Bernat Si el feo valió lo respeto ¿Tú sabes que San Bernat Que hay cuentas satánicas Que están a sus dones Aquello que se llame Cristo Tienes que entender Que el culto Nuestra cuando tú quieras Ser culto Que el culto No estamos los pastores Para entretenerte Ni borrar por ti Que el culto Es poder de Dios Amén Que el venadorado De Dios Es vida para mi alma Y para mi cuerpo Fortalece para mi vida Amén Conocer la verdad Le ha hecho un libro Amén Conocer la verdad Le ha hecho dos pecados Y hacer un Lo que te esperan Conocer la verdad Me ha pasado Del pecados Y de los muertes Conocer la verdad A través de la Escritura Porque sé Lo que me esperan Y sé Lo que estoy esperando Amén El que se la ve Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Acá no hay el pelo De un cielo nuevo Amén 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 Tengo una esperanza viva Como dice el pelo Lo que tiene que ser Amén Amén A mí nadie me va a robar La sabiduría Porque Cristo me la va a dar Amén 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 ¿Cuántos nombres tiene Que Dios va a robar Amén Amén Tiene Lucero Hijo de la Peña Tiene Diablo Tiene Malvado Tiene Perverto Tiene Vertebu Tiene Príncipe de la Boca ¿Cuántos nombres tiene la Biblia Sobre él? Sobre este ser Que está abrigando el caos En la Tierra Y tiene la Biblia Para destruir los males Cuídate Porque no se va a robar ¿Por qué te vas a robar? ¿Por qué no se ve por qué? Porque tu casa está destruida Aunque hay un Dios Aunque hay un paz Aunque hay un vida ¡Atención! 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 ¡Porque Dios está contigo! Ya la coñeza, ¡está contigo! ¡Ya sabes lo que parte de mi cuerpo! ¡Cante de mi padre! ¡La Sanate está derrotado! ¡Ayí! ¡¿Y es verdad?! ¿Tú sabes lo que hizo, que es un palín? Cuando murió la discurso del salvaje, el tercer día se sancitó. Bajó a las profundidades de la tierra donde está el infierno. El hijo contra la Satanás, dame los respetos, que tenías contra mi pueblo, los acusamientos que tenías contra Juanín, contra António, contra José, dámelo, porque yo te he ganado un malo, y ahora yo no lo voy a acusar, porque mi sangre lo sí que lo tratan. En la Biblia dice, más todos pecaron, más todos están distribuidos en la gloria de Dios, por un hombre torpe, cal y más fuerte, como por otro por otra vida, que por Jesucristo. Somos hombres libres. Arruin, si Cristo ha roto tus cadenas, hermanos, perdona que me digas así, tú vas a volver a poner, a poner, a poner, así es un montón de gente. Cristo le rompe las cadenas, y de nuevo va y dice, a Satanás, pólmenla de nuevo, pero pólmenla de mierda, para que te vaya más fuerte, para que te vaya más fuerte, para que te vaya más largo. Cristo rompe la cadena, y después va y le dice a Satanás, pólmenla de nuevo en la cadena, porque voy a seguir pecando, voy a seguir haciéndolo malo. Pero no quiero hacer, que eso es malo, que vas a poner de nuevo cadena, porque si tengo conocimiento, y Satanás sabe que lo tengo, pero no es que Dios no va a pasar por alto, pero el conocimiento no. Entonces te dicen, pólmenla, te pongo las cadenas, te voy a arrastrar, porque no tienes que lo que viene, y estás pecando, y te voy a arrastrar, porque en la sangre de Cristo no te vas a arrastrar. No tenemos lucha por carne y sangre, dice la Biblia, contra potestades y muertes satánicas de amaldad, que freina en la región excelente, que la Bófera, habita los demonios, que te lo van a ir a la frente. Amén. 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 la presión de la ley de la ley para que este fruto a su piel con el nombre del mar. El señor está contigo, que se enteren satanás que es que omar yo lo referencia, que es un tirozo, que es un falco, que por nosotros no puede, porque el señor nos ha dado la ¡Nos siguen la gravedad! ¡Y las murias como tú sabes! ¡Aleluya! ¡Está contigo! ¡Y él está contigo! ¡Tiene en contra de ti! ¡Nadie! ¡Nadie puede enfrentarse en eso! ¡No hay sin lobo! ¡Aleluya! ¡A este bien necesitado que se emprende! ¡Toda la guerra la ganáis! ¡Toda la guerra la ha ganado en! mi Cristo tiene el plan para ti hoy hasta si no me duele el oído me ponía a reventar me duele el oído